Nubes, colores, castillos en el aire, los habitantes de la ciudad del astral, Drones, mandalas, alternos por el aire, en bicicleta recorriendo la ciudad, Nubes, drones, castillos en el aire, los habitantes de la ciudad del astral, Figuras, dragones, cantando por el aire, aquí en Valdivia compartiendo la bola. De supremo templo, de Quinarius, recorriendo al umbral del pasadizo estelar, Recorriendo las calles doradas, es posible acceder al templo supremo, Mezclando tus sueños con los leños de dueños, son nubes, colores, castillos en el aire, Los habitantes de la ciudad del astral, dragones, mandalas, cantando por el aire, Aquí en Valdivia o en Val por la ciudad, nubes, colores, castillos en el aire, Los habitantes de la ciudad del astral, figuras, mandalas, alternos por el aire, ¿Qué pasa vieja con un bote de gaña? El equilibrio de los polos, las visiones, la estabilización, Sé que puedo estar y no furagar dentro de la mente, Estos ambientes, siento ya tu amor, vamos hoy bailando, mi amor de Dios, Yo sé que pronto tú ya no estarás, nos iremos juntitos a escapar, Sube la escalera de las visiones, arriba el templo subjetivo del altar, Drones, mandalas, saltos por el aire, está dentro de ti el maíz y la bola. Drones, dragones, alternos por el aire, van cantando, Arriba de las nubes, con extractos de mandalas, De los doces antiguos, han dejado ya el resplandu.